El Laboratorio de Química Orgánica te ofrece la posibilidad de cursar en modalidad semipresencial. Esta modalidad incluye comunicación y actividades en el aula virtual previo al trabajo del laboratorio. El objetivo es que podamos entre todos y todas aclarar las dudas, destacar lo importante y reflexionar sobre los fundamentos y detalles de las prácticas. De modo que al llevarlas a cabo en el laboratorio, podamos entender mejor los procedimientos que realizaremos. Para ello te proponemos distintos recursos, como videos. Y actividades como cuestionarios, juegos y foros que favorezcan la interacción con los contenidos. El material de lectura, las prácticas en el laboratorio y las evaluaciones son las mismas que para la modalidad presencial. Con la modalidad semipresencial buscamos contribuir más a tus aprendizajes, por eso es importante contar con tu participación. Te invitamos a inscribirte en uno de nuestros laboratorios semipresenciales, busca los horarios que figuran como laboratorio más aula virtual en el sistema.